Porque estamos aquí... ¡Oh, no! ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Reinaldo nos trajo muy lejos. Vámonos, meteora. ¡Espera, espera, espera! ¿Sabes...? ¿Sabes quiénes somos? ¿Sí? ¿Puedes ayudarnos? Bien. Ahora veamos la versión abreviada. Hace mucho llegaron los primeros colonos de Meuny. Son ustedes. ¡Wow! Personas modestas con aspiraciones nobles, vida, libertad y maíz. Fin. Oh, solo hay una cosa más. ¿Me permites esto un momento? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡No! 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 deshacer magia con eso. Muy bien. Vamos, meteora. Tenemos que hacer otro viaje con mi hijo raro.